Noches blancas De amor, solos estamos tú y yo en la oscura habitación Y mis manos recorren tu cuerpo, amor Somos el bien y el mal, no pensamos que hay un final Nos besamos y es todo pasión Eres mi sueño de amor Eres lo que yo soñé Una estrella al amanecer Solos tú y yo En la habitación Mi sueño de amor Haciendo el amor junto a ti Libres seremos los dos Haciendo el amor tú y yo Sin tregua ni miedo a tu voz Quiero pensar en ti Otra vez que tu boca me dé el placer Que tus besos no acaben jamás Que no dure hasta envejecer Noches blancas de amor Solo estamos tú y yo en la oscura habitación Y mis manos recorren tu cuerpo, amor Haciendo el amor Haciendo el amor junto a ti Libres seremos los dos Haciendo el amor tú y yo Sin tregua ni miedo al pudor Haciendo el amor junto a ti Haciendo el amor junto a ti Libres seremos los dos Haciendo el amor tú y yo Sin tregua ni miedo al pudor Haciendo el amor junto a ti Libres seremos los dos Haciendo el amor tú y yo Sin tregua ni miedo al pudor Sin tregua ni miedo al pudor Haciendo el amor tú y yo Sin tregua ni miedo al pudor 케